Bueno, qué gusto, las buenas noticias desde el sector de la maquila. Queremos tener también desde tu visión de mujer empresaria que estás dentro de este rubro, lo que significa este aumento de las exportaciones en cuanto a los ingresos que están generando y también esto de la mano de obra también que siempre significa una estabilidad para un montón de compatriotas. Sin duda, estuviste dando una introducción y una descripción importante de lo que se está llevando a cabo dentro de nuestro sector y como decías bien, también creo que somos los únicos que podemos decir que estamos en crecimiento no solamente en exportaciones, en ingresos de divisas, sino también en empleos que veíamos la semana pasada que está siendo un faltante, algo carente. Estamos teniendo un montón de gente que está pasando por esta desaveniencia de estar buscando un lugar donde poder emplearse y donde poder también empezar a planificar su vida familiar porque de esto se trata, ¿verdad? Poder tener un ingreso seguro mes a mes no es fácil conseguir y bueno, nosotros trabajamos en pos de esto y queremos seguir siendo uno de los mayores generadores y esto se está viendo reflejado en los números que mencionabas anteriormente, de 20.000 fuimos escalando en forma gradual el mes pasado, el mes pasado teníamos 21.000 en el reporte, al cierre del mes de abril tenemos 22.000 casi 300 personas, pero esto refleja según planillas de IPS a lo que fue el cierre de enero así que creo que hoy que estamos por cerrar el mes de mayo ya vamos entre 22.400 y 22.500 según el sondeo entre maquiladores que nos pasamos, ¿verdad? los comentarios que están surgiendo porque se consiguieron nuevos mercados también estaba comentando a otro medio de prensa que este crecimiento se fue dando porque la etapa prepandémica ha vuelto a la normalidad de nuestros tiempos y bueno, estos contratos se están renovando, se están agrandando, nuevos mercados que han sido conquistados hoy estuvimos felicitando a uno de nuestros asociados, Grass Industry, que hace pasto sintético que consiguió por fin su licencia y consiguió llegar al país de Nicaragua que es una conquista muy importante para nosotros y siempre es también positivo poder salir del círculo de confort que es Mercosur y acercarse a los otros países no solo de Latinoamérica sino Asia y en los países del norte Karina, si discriminamos los sectores dentro de la industria maquiladora ¿cuáles serían los rubros en el top 5 para comentar a la audiencia? y después también algunos otros rubros no tan conocidos pero que son novedosos como este que mencionabas del pasto sintético arranquemos entonces por el top 5 tenemos siempre al sector autopartista que es uno de los mayores empleadores y exportadores sabemos que el tipo de productos que ellos tienen es de fácil circulación en el sentido de que son piezas que son ensambladas, que son armadas desde acá entonces tiene una ligera exportación, no es fácil sino es la palabra es una ligera y más frecuente exportación que el resto que los que realizan confección y textil que por cierto también les sigue a la lista y que toma más tiempo, ahora la creación de una prenda, la creación de un calzado poder hacer ese proceso de producción que demora y que tiene un tiempo después tenemos al sector plástico que es un sector que ha crecido muchísimo también de lo que fue la pre-pandemia a la pandemia y a lo que es hoy una diversificación súper importante que han tenido otro que fue un sector revelación en todo este tiempo de pandemia es el sector de intangibles, las call centers, las empresas que están realizando marketing digital que anteriormente no tenían un espacio como el que empezaron a tener ahora y estos productos intangibles que se están empezando a exportar desde Paraguay después tenemos comestibles, no solamente comestibles humanos sino también tenemos productos alimenticios no humanos que se está dedicando a la parte pet o animales que también incluye todo tipo de consumo y de servicios para estos animalitos que es fantástico realmente tener toda una diversidad de productos que bueno está todo el tiempo mostrando también la calidad de lo que se puede hacer aquí en nuestro país si bien sabemos el régimen de la maquila es bien particular estos productos no se quedan en nuestro mercado justamente porque la idea es luego exportar de todas maneras uno ve que se puede hacer todo esto y se hace aquí en Paraguay y se exportan productos y se exportan también servicios y con este escenario Karina ¿cuál es el siguiente paso? ¿cuáles son digamos ya las proyecciones que tiene el sector de la maquila? ¿hay alguna inversión en puerta? ¿hay algunos rubros que están queriendo conquistar o nuevos mercados en particular? Justamente hoy recibimos la buena noticia de que cuatro nuevos proyectos fueron aprobados todavía no me interioricé en qué rubros y en qué sectores pero es novedad nuevito, calentito que acaban de salir esta tarde aparte de eso estamos en el proceso de transición en el cambio de autoridades que también eso retracta un poco la cantidad de promoción que se está haciendo a nivel país y bueno toma un tiempo, un periodo de que esto se pueda adaptar por el lado gobierno por el lado del sector público por el lado del sector privado nosotros como Cámara ya estamos trabajando en una séptima edición de Expo Maquila que la vamos a llevar este año y te doy la primicia a Alto Paraná lo vamos a hacer el 4, 5 y 6 de septiembre en Lago Shopping de Salema en Ciudad del Este vamos a tratar de también acercarnos a nuestros asociados y a nuestros maquiladores de la zona teniendo en cuenta que casi el 50% de las industrias de maquila se encuentran en la zona de Alto Paraná y les parten los shoppedes en Lago Shopping de Salena y baj SI los no Lit la